En el espíritu de Alex Lemón, de Matías Catrileo, Jaime Mendoza Cogío, Rodrigo Melinao. Sabiendo que somos hermanos de una lucha con los mismos enemigos. A todos los jóvenes combatientes que al día a día construyen pueblo organizado junto a sus vecinos. A los que saben que hay que estar en todos los frentes dando cara. No voy a repetir una vez más en este tema, las causas más antiguas que originan el problema. No voy a mencionar que hace casi dos siglos atrás, si le firmó un papel legal que estableció la paz y la frontera. Será que ya me parece obvio, pero no voy a indicar que aquí nadie puede robar lo que es el propio. No voy a insistir que fueron nuestras estas tierras, desde antes que existiera su nación y su bandera. Espera, no voy a pedirle al olmo, por eso yo no voy a dirigirme a los que hoy levantan polvo. Todo lo que dije hasta ahora, callaré y en silencio guardaré todo lo que toque fondo. Son dos décadas de usted que desperté. Muchos dicen que muchos de mí se parecen a usted. No le voy a recordar que hubo masacre. Tampoco inculpar a sus abuelos, porque mi pueblo pasó hambre. Sangre, no vengo a mostrarle. Yo no pretendo convencerlo de portarse un poco más amable. Lo intentamos antes, ya durante mucho tiempo. Pero yo no vengo a reclamarle ningún parlamento. Siento que todo argumento queda corto ante siglo y medio del violento y sistemático de poco. No hablaré de genocidio, tampoco del zoológico que allá en París esclavizó a un sindio. No le contaré mis sueños, donde mis hijos estrecharon la mano del que mataron en un crucifijo. Y que al bajarlo pa' que no sufriera más, el viejo inchecha y tilabana, mulepeta y weishan. Cuando la palabra ha sido traicionada, el tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo verezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi acentro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice todo. No voy a defender mi integridad ni mi inocencia. Usted ya decidió que soy culpable mucho antes de mi audiencia. No vengo a mostrar evidencia, tampoco va a hablar que hablar mi propia lengua no es señal de ninguna demencia. Me juzgan por la prensa y no es sorpresa que apenas me expresan, pesan sobre mí la más pesa sentencia. Pese a esta realidad, no voy a reiterar que en territorio más central, su tribunal no tiene competencia. No explicaré mi resistencia y no diré quién fue que echó a correr el ciclo de violencia. Yo estoy acá, siempre quisiera conversar, pero no vine a suplicar mi gaja de sobrevivencia. Quédese su paz de modo sierra y quédese con su antifaz de honestidad y su arsenal de guerra. Cierre sus ojos ante la historia, mi ruta ni ama, mi tío quemado, grabado en mi memoria. No lloraré por mis reclamos ignorados cuando el Estado se hizo a un lado. Por ese homicidio no hubo juicio y hubo condenado. Porque llamarse Luzinchen no es lo mismo que llamarse Melinao. No le contaré de los temores acumulados, de helicópteros, balines, amenazas y sueños frustrados. Y aunque en mi piu que los llevo grabado, hoy no pronunciaré los nombres de mis peñas asesinados. Cuando la palabra ha sido traicionada, el tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo me dejo la verdad que me regala el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso he decidido, lo que no voy a decir ya lo dice todo. El Estado de Chile me reprime, me sigue en la pista. Y está a la vista ya que su misma naturaleza es racista. Yo no soy terrorista, me tienen odio solo porque yo me opongo a vivir de un modo capitalista. Porque no creo que los ríos son nuestro recurso, sino que es ser el vivo que debe seguir su curso. Porque no saco de la tierra sin pedir y siempre trato de retribuirle todo lo que uso. Por eso es que yo asusto al empresariado, porque mi Dios no es el dinero y no obedezco a su mercado. Me ofenden cuando dejo descansar la tierra. No ven que en este gesto muestro respeto y no flojera. Las grandes forestales no lo entienden, no les importa destruirlo todo por los troncos que ellos venden. No ven que la vida es un ciclo, que el daño que ellos siembran hoy, mañana lo cosecharán sus propios hijos. Lo mismo pasa con el plato entre personas, la comunidad se apoya, toda la zona es una sola voz. Lo que le afecta a uno, afecta a los demás del love. Por eso los defiendo aunque los pacos digan más del love. Los niños viven el presente y su futuro crece con su conocimiento de su ambiente. Y eso es parte de un quimón profundo, donde ayudar a los demás es siempre lo más natural del mundo. Donde la palabra tiene valor y peso, porque no se compra ni con millones de pesos. Por decir todo eso y no ponerme un precio, quieren meterme preso, háganlo ya, yo estoy confeso. Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice todo. Liberar, liberar al Mapuche por luchar, liberar al Mapuche por luchar.